Horizonte Cooperativo Caficultor Un espacio para dialogar en torno a la cultura que promueve la comunidad cafetera de la región Programa del proyecto de formación permanente de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia Horizonte Cooperativo Caficultor Si no te gusta algo, cámbialo. Si no lo puedes cambiar, cambia tu actitud Amigos oyentes, tengan todos ustedes un grato momento Estamos aquí de nuevo con la familia cafetera para entregarles la información de su Cooperativa de Caficultores de Antioquia Y las noticias del Gremio Cafetero Esperamos que los temas que hemos preparado con tanto cariño en el día de hoy sean de su agrado Agradecemos desde luego el reporte de sintonía que nos hacen desde las diferentes veredas del municipio de Amalfi Ustedes, los asociados, son la razón de ser de este espacio radial Horizonte Cooperativo Caficultor Andrés, un cordial saludo Así es Diana, un cordial saludo para usted y un saludo para toda nuestra familia cafetera Sean todos bienvenidos al programa tradicional de su Cooperativa de Caficultores de Antioquia Un espacio que busca mantener un contacto informativo permanente con todos sus públicos Los adultos, los jóvenes y los niños que hacen parte de esa gran familia cafetera Sean todos bienvenidos Y en Horizonte Cooperativo Caficultor Notas en torno a la caficultura Notas en torno a la caficultura Amables oyentes de Horizonte Cooperativo Caficultor, un cordial saludo Para ustedes, sus familias y las comunidades de las que con tanto entusiasmo participan Para construir mejores condiciones de vida en el sector rural caficultor En el Comité Directivo de la Federación Nacional de Cafeteros, en los consejos de administración de nuestra cooperativa de caficultores de Antioquia y otras cooperativas Esa preocupación lleva a que se continúe y así se hará con el nuevo gobierno planteando la necesidad de unos programas de apoyo a la sostenibilidad de la caficultura Y a la vez tratar de obtener mayor precio por el manejo de los cafés diferenciados E igualmente gestionar ante otras entidades los apoyos que sean necesarios para hacer que la caficultura y el cooperativismo caficultor continúe siendo la mejor opción de vida A ustedes muchas gracias y hasta la próxima oportunidad Conozca el nuevo grado cafetero Producafé Nacido de la investigación para atender las necesidades nutricionales de la nueva caficultura Contiene nutrientes principales, secundarios y micronutrientes Producafé, el fertilizante que lo tiene todo Fertilizar, fertilizar, es toda una maravilla Bueno y hoy en la sección técnica nos acompaña de nuevo Dora Dora Incapié es la analista de sostenibilidad de la cooperativa de caficultores de Antioquia Y continuamos con los temas que nos competen acerca de la auditoría de comercio justo Fairtrade Los criterios en los cuales tenemos que mejorar como cooperativa y como caficultores Bueno Dora, comencemos en este programa el criterio del equipo de protección ¿Por qué es importante el uso de este equipo en nuestras fincas cafeteras? Cordial saludo a todos los asociados y caficultores de la cooperativa Es muy importante que los caficultores siempre al momento de hacer aplicaciones Protejan su salud para evitar intoxicaciones y sabemos que algunos de estos químicos producen cáncer en el mediano y largo plazo Siempre debemos utilizar el equipo de protección para hacer cualquier aplicación de agroquímicos Bien sean insecticidas, fungicidas, herbicidas y por pequeña que sea el área que vamos a fumigar Siempre los productores deben estar protegidos Dora, tengo entendido que la cooperativa ha estado entregando gradualmente este kit del equipo de protección en diferentes municipios Algunos de los asociados de la cooperativa Cuéntenos, ¿qué contiene este kit? Sí Juanita, efectivamente la cooperativa ha estado entregando pues estos trajes de protección a los asociados Tenemos ese compromiso Este kit contiene una chaqueta de tela antifluidos Pantalón también de tela antifluidos recubierto con plástico Una gorra y un delantal plástico ¿Y qué le haría falta a este kit del equipo de protección para que esté completo Y para que el caficultor lo pueda utilizar, como se dice, de buena manera en sus fincas cafeteras? El compromiso de los asociados es comprar los elementos que hacen falta para complementar este traje Estos elementos son una máscara con filtro de carbón activado Que sea específicamente para aplicación de agroquímicos, unos guantes de nitrilo y unas monogafas Recordemos amigos oyentes que el uso de este equipo de protección es obligatorio al momento de fertilizar Pero también es importante que no solamente es porque sea obligatorio, sino por el cuidado del medio ambiente y de la salud Recordemos amigos oyentes que al momento de aplicar algún agroquímico o de fumigar Es necesario el uso de este traje que le entrega su cooperativa Para el cuidado del medio ambiente y el cuidado de nuestra salud Bueno Dora, y el siguiente criterio también es muy importante Y es con respecto a la lista naranja ¿Qué se entiende por la lista naranja en este sello Fair Trade Comercio Justo? Bueno, la lista naranja es una lista de unos productos que están restringidos por el sello de certificación de Comercio Justo Fair Trade En esta lista pues hay unos productos comercialmente que se utilizan en el cultivo de café y en otros cultivos Y la invitación que les hacemos a los productores es a que hagan la consulta con los técnicos del área de sostenibilidad De la cooperativa de caficultores de Antioquia Ahí les daremos las recomendaciones de cómo debemos tener unas precauciones Y de cómo podemos tener unas medidas cuando vayamos a utilizar alguno de estos productos que estén restringidos Al realizar esa consulta se pueden comunicar al 250-5286 en la extensión 131 En la cooperativa de caficultores de Antioquia Con mucho gusto les dan la asesoría de qué productos están restringidos para aplicar en sus fincas También recordemos amigos caficultores que al pertenecer al sello Comercio Justo Fair Trade El sello hace una aclaración en cuanto al café que vendemos a la cooperativa Ese café solo puede provenir de nuestra finca Y no lo podemos mezclar con el del vecino o con algún familiar ¿A qué corresponde este criterio Dora? Sí Juanita, al estar certificados en el sello de Comercio Justo Se debe cumplir con la trazabilidad del producto Por eso es muy importante que los asociados vendan en la cooperativa Solamente el café de sus fincas y no lo mezclen con el café de los vecinos Todos estos criterios que hemos estado recordando la semana pasada y en este programa Son para cumplir para que podamos continuar con este beneficio del sello Dora, para terminar una última recomendación o alguna sugerencia para nuestros asociados Juanita, pues invitar a todos los asociados, como ya les habíamos dicho A seguir las recomendaciones técnicas del área de sostenibilidad Y a estar comprometidos con el sello de certificación de Comercio Justo Que nos trae muchos beneficios como asociados y para la cooperativa Esa es pues la principal invitación Bueno Dora, muchas gracias Muchísimas gracias Juanita por la invitación Esperamos nuevamente estar por acá Amigo cafetero Para usted que busca ser el primero en calidad y productividad Yara le trae las soluciones nutricionales que le ayudarán a producir granos por cantidad y granos por calidad No lo olvides, Embajador KS, Abotec, Yaramila Hidran, Remital, Yaravela Nitromac, YaraLiva Nitrabor y YaraVita CapTrack Son la eficiencia para obtener más café con mejor calidad de taza Pregunta por las soluciones nutricionales de Yara en tu distribuidor de confianza Convocatoria abierta para participar del proceso de selección de beneficiarios al Fondo Educativo de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia para la Educación Superior Claro que sí, mucha atención amigos asociados porque está abierta la convocatoria a partir del 8 de julio hasta el 12 de agosto de este año 2018 Y el lugar para presentar los documentos es en los puntos de servicio de compras de café de su municipio Bueno, ¿cuáles son los requisitos mínimos para participar de este importante servicio de su cooperativa de caficultores de Antioquia? Mucha atención, antigüedad mínima como asociado de un año El asociado debe estar activo con ventas de café en la cooperativa Además el asociado debe vender café a la cooperativa como mínimo el 70% de su producción estimada Según información suministrada por el Sistema de Información Cafetera SICA El extracto de los asociados debe estar entre 1, 2 y 3 Igualmente estar admitido o matriculado en una institución pública de educación superior autorizada por el Ministerio de Educación Nacional Haber terminado satisfactoriamente el nivel o periodos académicos inmediatamente anteriores Para los estudiantes que ingresen al segundo semestre en adelante Bueno, ahora Andrés, hablemos un poco de los documentos ¿Cuáles son los documentos requeridos para el otorgamiento del apoyo educativo? Así es Diana y amigos asociados Los aspirantes al apoyo educativo deberán presentar directamente a la cooperativa de caficultores de Antioquia Los siguientes documentos De orden académico Recibo de matrícula o constancia de admisión de la institución educativa Donde se especifique el semestre a cursar, duración normal del programa académico y valor de la matrícula Un segundo requisito en el orden académico es el resultado de las pruebas del ICFES Para aspirantes que ingresen al primer semestre Y certificado de notas del periodo inmediatamente anterior expedido por la institución educativa Para estudiantes que ya han ingresado al programa de educación superior Y entren al segundo semestre en adelante Y otros requisitos de orden general son Diligenciar el formato de apoyo educativo El cual ustedes pueden adquirir en el punto de servicio de compras de café de su municipio La fotocopia del documento de identidad del asociado Fotocopia del documento de identidad del estudiante Y copia de la cuenta de servicios públicos del lugar de residencia del núcleo familiar del estudiante Recordemos amigos asociados que este servicio El apoyo educativo para la educación superior Es un servicio de la cooperativa de caficultores de Antioquia Para acompañar a los asociados, sus cónyuges e hijos Que estén realizando carreras técnicas, tecnológicas y profesionales En áreas agronómicas, medioambientales y sociales Esperamos entonces su participación Para que se acerquen a los diferentes puntos de compras de café Y lleven allí entonces los documentos Recordemos que el plazo es hasta el 12 de agosto de este año 2018 Amigo asociado, diga no al trabajo infantil Sí, a la recreación y educación de nuestros niños y niñas Ellos son el presente y futuro de la caficultura Invitación de su cooperativa de caficultores de Antioquia Y así amigas y amigos oyentes Terminamos nuestro programa en el día de hoy A todos ustedes muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares Y por preferir este su espacio radial Para estar siempre actualizados e informados Sobre su cooperativa de caficultores de Antioquia Pero bueno André, no nos podemos ir sin invitar a los asociados Para que se acerquen a los puntos de servicio de compras de café Y actualicen su información Queremos ofrecerles muy buen servicio Desde su cooperativa de caficultores de Antioquia Que sea un servicio oportuno y más eficiente Entonces necesitamos tener actualizada La información de todos los asociados En la cooperativa de caficultores de Antioquia Y para esto necesitamos entonces Que nos presenten los SICAS Los certificados de información cafetera De cada uno de sus predios, de sus fincas Que son actualizados en el servicio de extensión Cuando lo actualicen en el servicio de extensión No los presentan al punto de servicio de compras de café De cada uno de sus municipios De esta forma nos permitirán tener entonces La información de todos ustedes actualizadita Y Andrés, la próxima semana ¿Dónde estaremos realizando cursos de mecánica de expulpaduras? Claro que sí, Diana Y amigos asociados Mucha atención porque estaremos en los municipios de Nariño San Andrés y Montebello En el municipio de Nariño Estaremos en las veredas El Roble y El Llano En la vereda El Roble Realizaremos este curso de mecánica de expulpadoras Los días 6 y 7 de agosto En la vereda El Llano Los días 9 y 10 de agosto En el municipio de San Andrés Por su parte estaremos en las veredas Travesías Loma Grande Y La Loma En Travesías estaremos Los días 13 y 14 de agosto Y en La Loma Los días 16 y 17 de agosto Y en el municipio de Montebello Estaremos en la vereda Sabanitas Los días 6 y 7 de agosto Y en la vereda Sabaletas Los días 9 y 10 de agosto Realizando este curso de mecánica de expulpadoras Bueno, esperamos entonces Muy buena participación en estos talleres de mecánica de expulpadoras Son dos días para participar Y dejar en muy buen estado Sus máquinas de expulpadoras Para que nos vamos preparando Para recibir la cosecha 2018 Horizonte Cooperativo Caficultor Es posible gracias a los aportes Que realiza el sello Comercio Justo Fair Trade Que haya paz y mucha productividad En sus parcelas cafeteras ¡Felicidades! Horizonte Cooperativo Caficultor Un espacio para dialogar en torno a la cultura Que promueve la comunidad cafetera de la región Programa del Proyecto de Formación Permanente De la Cooperativa de Caficultores de Antioquia Horizonte Cooperativo Caficultor De la Cooperativa de Caficultores de Antioquia